El colágeno es una proteína, la más abundante en el cuerpo humano, que forma fibras creando un tejido conjuntivo. El colágeno es producido entre otras células por los fibroblastos, las células principales en el tejido conectivo. Principalmente el colágeno aporta la fuerza y elasticidad a varios órganos del tejido conectivo. El colágeno se va renovando durante la vida, así en los huesos dura hasta un año y en la piel cinco meses. Pero sabías que no dura para siempre y, por eso, aparecen los signos de envejecimiento en la piel. Con el paso del tiempo la formación de colágeno se deteriora, perdiendo grosor y elasticidad, así se producen los problemas articulares y reumáticos, y por parte de la piel aumento de la flacidez y formación de arrugas. Es por ello que a partir de cierta edad es necesario el uso de productos con colágeno. En Promofarma.com encontrarás una amplia variedad de productos con colágeno en todas sus formas. Pero, ¿sabías que existen distintos tipos de colágeno? Productos recomendados promociones Pharmaid igual 34137, 27979, 49824 tipos de colágeno. En realidad, existen 14 tipos distintos de colágeno que se dividen en cuatro fuentes fundamentales. Las distintas fuentes de colágeno se dividen en los distintos usos que queramos darle a este producto. Colágeno sintetizado, creado absolutamente en laboratorio, de patente japonesa, y en forma de polvo. Colágeno marino, se trata de un colágeno de composición vegetal derivado de las algas. Las proteínas de estas proveniente de algas fucusilaminarias, se extrae la proteína por procesos bioquímicos, se hidrolizan estas proteínas. Para conseguir disminuir el peso molecular de las mismas, colágeno tipo I y de pescado, es el hidrolizado y suele ser líquido. Colágeno animal, proviene y fundamentalmente del colágeno hidrolizado del esternón del pollo pequeño, es fundamentalmente colágeno hidrolizado, es en forma polvo. Pero, además de esto, existen una serie de alimentos que aportan colágeno, y otros que estimulan la formación por nuestro organismo mismo. Los derivados de la soja, ayudan a la producción de colágeno y a proteger el que tenemos. Los alimentos que aportan vitamina C ayudan a producir colágeno, así las verduras, y los frutos rojos estimulan la producción de colágeno. Los alimentos ricos en omega 3 también estimulan la producción de colágeno. Los alimentos que aportan azufre son importantes en la producción de colágeno, las aceitunas, pepinos y apio. No obstante, la fuente primordial de colágeno de vía oral es la gelatina de origen animal de la médula ósea y la carne magra. El colágeno con magnesio, ¿para qué necesitamos magnesio? Como ya sabemos, la piel al estar expuesta a diversos factores externos y al paso del tiempo, pierde sus características naturales exigiendo por nuestra parte tratamientos nutritivos, hidratantes y reafirmantes que garanticen un tejido cutáneo perfecto. La piel se ve beneficiada mediante la incorporación de magnesio con colágeno en nuestra dieta. Ya que estos componentes son vitales en los procesos de regeneración y reparación celular. Nuestra piel se verá más luminosa y elástica gracias al colágeno. El magnesio es fundamental para la creación de proteínas, siendo el colágeno una proteína, gracias a la presencia de magnesio en nuestro organismo, podemos garantizar una musculatura sana y un sistema ósea resistente, y así evitar posibles problemas de articulaciones. La ingesta de suplementos ricos en magnesio, y colágeno ha demostrado un beneficio directo en la piel y en las articulaciones. El consumo de magnesio y colágeno ayudan a mantener articulaciones jóvenes, resistentes, lubricadas y con mayor flexibilidad ante determinados movimientos. Su función principal es la de conservación y preservación del tejido cartilaginoso. Si buscas un tratamiento que mejore la apariencia de tu piel y la salud de tus articulaciones, piensa en la nutricosmética, opta por un suplemento natural de magnesio con colágeno, presume de belleza total.